Yo, this is the blesser, one of the seal, desde Parrachibaba, el capital del mundo, Tommy Ortiz, para todo el mundo, vamos para arriba, si te gusta por favor dale amor, gracias, Hot Mono 3 Jams Tortura, quiero empezar la calentura, es la razón de mi locura Es como el vino con el tiempo ya madura, como una gasa que mi vida ya sutura, una hermosura, desperdicio rojo de años en basura En basura, en basura Como una taza de café y su dulzura, con una concha de vainilla y levadura, pa' que se esponje la cosa bien segura Bien segura Parece voy volando con pasitos de tortuga, como una oruga, mariposeando va en el viento una aventura Una aventura Y brillas, y brillas bonito, y brillamos juntos hasta infinito Y brillas, y brillas bonito, y brillamos juntos hasta infinito I can fly a thousand miles, yeah I'm flying really high Don't you try to put me down, get your head above the ground I can fly a thousand miles, yeah I'm flying really high Yeah I'm flying really high, don't you try to put me down, get your head above the ground Y brillas, y brillas bonito, y brillamos juntos hasta infinito Y brillas, y brillas bonito, y brillas bonito, y brillamos juntos hasta infinito Bum, 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 Gracias.